En una marcha donde el expresidente Morales se mueve en una vagoneta sospechada de ser producto de lavado de dinero, legitimación de ganancias ilícitas. Ponela la imagen. Hoy el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, daba a conocer en imágenes, con la placa, el vehículo en el que se ha estado moviendo Evo Morales en toda esta marcha. Y resulta que es una vagoneta de un costo más o menos, es del año, es modelo 2024, modelo del año. Más o menos 90 mil dólares, decía el ministro Eduardo del Castillo. Pero resulta que cuando ven la placa, esa placa, ese vehículo está a nombre de una señorita, de 21 años, cuya madre en su carnet dice que es costurera, pero que en su momento estuvo procesada y presa por delitos de narcotráfico. Una costurera, no creo que tenga recursos para darle a su hija una vagoneta de 90 mil dólares. Entonces, por eso se ha hecho una denuncia para que se investigue el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, lavado de dinero. ¿Qué es lo que se sospecha? Que esta vagoneta es producto de recursos del narcotráfico. Ponelo lo que dijo el ministro Eduardo del Castillo, por favor. Esto decía. Escuchá. En esta marcha, hemos visto un vehículo que es utilizado por el señor Evo Morales Ayma, con el cual se ha convertido en Harry Houdini. Ingresa y se escapa de la marcha, ingresa y se escapa de la marcha todo el tiempo. Y en esta vagoneta, la propietaria es una joven de nombre Tania Judith Nina Yapura, de tan solo 21 años de edad. ¿Quién es Alicia Yapure Choque? De acuerdo a su cédula, la entidad sería una costurera. Sin embargo, si vemos sus antecedentes, sería una persona que ha sido sentenciada por tráfico de sustancias controladas. Esta persona ha sido prendida por narcotráfico en la gestión 2005, 10 años más tarde. Recién llegó su sentencia por los delitos citados con antelación. La vagoneta está sospechada. Se está investigando, es una jovencita de 21 años. Se está investigando. Que diga de dónde sacó los recursos, 90 mil dólares, para comprar una vagoneta del año. Y para terminar, en medio de todo esto, Evo Morales ayer salió de la marcha. En un solo día sale y entra a la marcha. Ayer anunciaba de que salía de la marcha. Que le había dicho a los que están llevando adelante la movilización de que él prefería no involucrarse, para que no digan que perseguía fines personales, etc. Pero resulta que después, ya en la noche, le dicen, no, tiene que volver a la marcha. Entonces, Evo entra a la marcha, sale de la marcha y ahora vuelve a entrar. Y en medio de todo esto, ponelo el cuadro con Andrónico también. Y en medio de todo esto, Andrónico parece desmarcarse. Dice, yo no formo parte de ningún plan. No quiero nada, yo no estoy por la vía de la sucesión constitucional. Denuncio categóricamente aquello, etc. Evo se va y vuelve a la marcha. Y Andrónico, la pregunta es, ¿se desmarca de Evo?